Un cinturón dorado de campeona le presentía cuando en Turrialba siendo niña con esos ojos verdes y esas largas trenzas le dijera al mundo que conquistaría la historia deportiva costarricense. La vida no se le ha hecho fácil, una añoranza de olimpiadas en el atletismo le cerró las puertas y la quiso obligar al retiro. Las decisiones las tomó a su antojo, mientras le tocó la responsabilidad de liderar con su estilo a su hermandad. En el camino, un viaje a Estados Unidos le marcaría con aprendizajes profundos que hoy le permiten ser una triunfadora del terror. Su luz, una pequeñuela con un corazón que crece entre montañas, agua cristalina y animales de granja. Todo en un ecosistema que se muta entre el vergel de un cuadrilátero al mejor estilo de una leyenda de tiquicia. Con sus propios guantes traza una ruta de valor y supervivencia. Ella es Hanna Gabriels Valle. Hanna, entrar aquí fue impresionante. Verla boxear y sobre todo ser una diosa en el ring. Muchas gracias por recibirnos aquí en lo que usted dice que es su medio, no su realidad porque su realidad es otra. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a vos por tenerme acá y es mi placer. Y no, este es nuestro pequeño paraíso que Dios nos ha dado y si es nuestra realidad, si es de todo, es todo, absolutamente todo lo que somos. Pues, su papá de Turrialba, su mamá de Limón y ¿cómo fue esa infancia? De muchos colores. Realmente yo creo que mis papás hicieron un gran trabajo en tratar de que nosotros creciéramos muy unidos. Digamos, somos cinco hermanos, pero en ese tiempo que vivimos, que estábamos solo Windel, mi otra hermana y yo, peleábamos mucho. Yo era terrible, terrible, terrible. Creía que en algún momento llegué a pensar en eliminarlos. Pero usted sabe cómo es uno hermanillo, ¿verdad? Es terrible de pequeños. Gracias a Dios con el tiempo uno se da cuenta del tesoro grandioso que tienen los hermanos. Pero sí, fue una infancia de muchos colores. Descubrí el atletismo, hubo traumas. Es una pena porque hoy día más del 50% de niños y niñas sufren los mismos traumas por los que yo pasé. Y uno sabe que eso se traduce en un montón de adultos llenos de dolor y llenos de ira y un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí, a los cinco años, yo siempre le digo a la gente, yo recuerdo a los cinco años tener mi primera competencia a 25 metros. Yo pienso que mis papás me llevaron a competir porque seguro yo era muy hiperactiva. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y su hijo me decían, esta chiquita hay que ponerla a hacer algo, nos va a matar, ¿verdad? Como yo lo sufro con mi hija. Pero paralelamente a esa misma experiencia también recuerdo ese abuso sexual que sufrí. Y el atletismo se convirtió en mi refugio. Y fue como en lo que yo logré enfocarme. Absolutamente todo lo que tuviera que ver en mi vida tenía que ver con entrenar y con convertirme en algún momento en campeona olímpica. Lo que sí fue muy específico y lo que sí fue seguro para mí era que la parte deportiva era lo que yo quería hacer. Entonces, me esforcé muchísimo desde muy pequeña, formé parte de equipos. Mis papás se vinieron de Turrialba para La Juela para que yo tuviera mejores oportunidades. El equipo de Belén me abrió las puertas. Así es. Ahí entrené y corrí por muchos años. Estudié y también hice el colegio ahí. Pero fueron tiempos un poco difíciles a nivel de... Ya cuando uno es adolescente empiezan a salir un montón de cosas que uno tiene guardadas. Y como es usual, un adolescente no sabe... Ni los adultos sabemos a veces cómo manejar nuestras propias emociones. Los adolescentes menos, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que a pesar de los altos y los bajos, tuve unos padres que siempre se preocuparon o hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una carrera deportiva exitosa. Yo no lo logré en atletismo, me lesioné. No había gran apoyo para las familias o los atletas. Pero es parte de mi viaje. Y aunque en ese momento dolían mucho esas cosas, hoy todas esas preguntas que yo tenía de por qué me habían sucedido de esa forma o por qué habían dejado de suceder un montón de cosas para mí, han sido respondidas. Y ha valido la pena. Yo siempre digo que usted es una mujer como que todo lo supera. Porque ese momento emocional fuerte que usted vivió en su infancia, luego con el atletismo, también significó un desmembramiento de los músculos. Porque esa lesión le marca un momento determinado en el que alguien le dice, usted no puede volver a hacer ejercicio como usted lo hacía. A alto rendimiento, a élite. Para que la gente entienda, Hanna, es que nosotros entramos aquí, la veíamos a ustedes, a usted y a su entrenador, a punto de sopapo limpio. Y en ese momento que usted hacía todas las cosas que estaba haciendo, yo ahora le preguntaba, ¿cuántas horas? Aquí los mosquitos me quieren comer. Y me dijo que seis horas diarias. Entonces, es una locura. O sea, no ha parado usted toda su vida de hacer mucho ejercicio. ¿Cómo le dicen a uno de un pronto a otro, no puede más? Cuando yo tenía 15 años, yo sufro una lesión que hizo que yo renqueara. Me dolía mucho, digamos. Yo podía correr unos 100 metros y podía acelerar. A la hora de reducir la velocidad era cuando yo sentía un gran dolor en mi espalda y renqueaba. Dos años después, me tuve que retirar. El doctor me dijo, Hanna, usted no puede volver a hacer este deporte ni ningún deporte más. Así que, lo siento mucho. Quiero hacer un paréntesis, porque mucha gente le puede estar pasando lo que a usted y no a nivel de élite. Y dice, ¿para qué tanto esfuerzo y sacrificio? Es exactamente lo que pasó conmigo. Yo creo que cuando uno es atleta, porque todos tenemos grandes sueños, pero cuando uno es atleta en un país como el nuestro, realmente uno hace las cosas por puro amor y con la intención de llegar lejos en algún momento. Hay algunos que sueñan con ser campeones nacionales. Para mí ser campeón nacional era sumamente fácil, digamos, y yo no lo veía como un logro. Pero yo quería ser campeona olímpica, ¿verdad? Entonces, para mí un campeonato nacional o un centroamericano eran escalones que tenía que subir, pero no eran importantes para mí, ¿verdad? Y en muchas ocasiones la gente me consideraba arrogante y demás, porque, simple y sencillamente, porque uno quiere ir más allá. Y cuando eso sucede, cuando me dicen lo de la lesión, yo lo que le digo a la gente es, mi mejor manera para describir esta sensación es, me sentí desnuda y sin propósito, porque de repente el refugio en el que yo me sentía confortada, en el que yo me sentía segura, ya no estaba. Yo había puesto todos los huevos en esa canasta. Yo ni siquiera había pensado en estudiar realmente, porque, no porque fuera tonta, no porque no pensara que el estudio no era importante. Simple y sencillamente el atletismo se había convertido en absolutamente todo lo que yo quería para mi vida. Y sí me sentí muy mal. Entré en un círculo donde me victimicé, por decirlo así. Entonces yo decía lo que vos decías, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Y para qué uno se sacrifica tanto? ¿Y para qué uno se esfuerza tanto si a veces las cosas no van a salir bien? Uno escucha el cliché de que la gente dice, ¡Ey, entrene! ¡Haga lo mejor esfuerzo! Si usted hace las cosas bien, las cosas van a salir bien. Y no es cierto. A veces hacemos todo bien y las cosas no salen. Y creo que con el tiempo he llegado a entender que las cosas no salen porque no estamos listos para ello. Hay que tener la humildad para reconocer que a veces no estamos listos. Hay gente que recibe su éxito temprano, no estaban listos y vemos que muchas de esas personas terminan suicidándose, terminan fatal en drogas, en un montón de cosas. Y su futuro prometedor se va por un caño tratando de complacer, tratando de cumplir con las expectativas de todo el mundo sin conocerse. ¿Cómo se hizo una mujer que había pasado tantas situaciones difíciles en la jefa de la casa? Mis papás, después de invertir todo lo que tenían y de entrar en bancarrota y ya de su depresión, todo el estrés económico había hecho que ellos sufrieran alcoholismo, depresión severa y demás. Ellos se separaron y todavía habían dos pequeños en la casa. Y yo tal vez no fui muy buena hermana al principio, pero no sé, Dios siempre ha puesto en mi corazón que mi familia es lo más importante. Y yo sentí que yo debía de estar para ellos. Y hoy le agradezco mucho a Dios porque fue lo único que me mantuvo centrada, digamos. Cuando, cuando, en general, nosotros todos creo que podemos decir que cuando somos jóvenes somos gente que no sabe bien para dónde va, estamos empezando a conocernos, estamos empezando a desarrollar nuestra personalidad de una manera más fuerte, pero cuando uno es una persona que sufre trauma y no trata el trauma, lo que uno hace es existir y reaccionar a la vida. Y está uno enojado y está uno molesto. Y aunque yo me hice cargo de mis hermanos, yo no soy de echarme flores de eso. Yo creo que eso era lo que yo tenía que hacer. Pero no hice un buen trabajo porque yo estaba tan dolida con la vida, conmigo, enojada con Dios y un montón de cosas, que no fui necesariamente el mejor ejemplo para mis hermanos de lo mejor, tal vez sí de lo peor y de lo que ellos no querían, ¿verdad? Y, este, en muchos sentidos uno, uno se culpabiliza porque uno dice, me hubiera gustado dar un mejor ejemplo, me hubiera gustado manejar las cosas diferentes, pero también no tenía las herramientas para hacerlo. Y la forma en que lo hice fue de la mejor manera que pude. Y creo que mis hermanos y yo hemos llegado a un entendimiento de eso. A veces yo digo, yo no sé cómo ustedes me quieren todavía. Después de tantas cosas, ¿verdad? Es importante reconocer los errores y es importante reconocer que a pesar de que estuve ahí para proveer, mamá es una palabra muy grande, no me cabía en ese momento. Traté de ser, traté de brindarles a ellos una seguridad. Me alegré de alguna forma en algún momento poder terminar de pagar la casa que estuvimos a punto de perder varias veces. Pero creo que ahora que somos padres, esa palabra me queda demasiado grande. Se dice fácil, pero es muy rudo. Uno tiene que aceptar su cuota de responsabilidad en las cosas que uno no hizo bien, que pudo manejarlas mejor. Y entender que en una casita somos todos tan diferentes. Mucho de esas dinámicas disfuncionales tienen que ver con el poco respeto que tenemos por la persona que es la otra. Digamos, por quien es este y por quien es el otro y por lo que soy yo. No nos aceptamos, no logramos llegar a un punto medio con respeto, con amor, sino que queremos imponer, queremos creer que nuestras experiencias, que nuestro dolor es más importante que el de los otros. ¿Tanto es así que se va a Estados Unidos? ¿Qué hizo en Estados Unidos, Jania? Me fui a Estados Unidos porque nosotros estuvimos a punto de perder la casa. Y a mí se me ofreció unas señoras que quiero muchísimo. Me ofrecieron la oportunidad de ir a ayudarle a una de ellas. Entonces, ellas son hermanas, una tiene su negocio aquí en Costa Rica y la otra tiene su negocio en California. Ella estaba embarazada y necesitaba a alguien que le ayudara en su salón. Ella tenía empleadas africanas, pero ninguna hablaba inglés, ¿verdad? Tenían 10 años de trabajar con ella y ninguna hablaba inglés. Yo no hablaba inglés y ella me dijo, usted, usted va. Y yo le dije, yo me voy. No, yo no hablaba inglés, yo le dije, yo no hablo inglés. Y me dice, no importa, ya aprendí. Y yo, bueno, ok, yo me mando. Y me fui. Y a cuestión de tres meses ya podía manejar. Yo me encargué de todo lo que era el manejo del salón, las citas. Pero es que desastre, pobrecita. Yo llamando ahí mis enredos o cuando un cliente me contaba cosas, yo le decía, oh, yes, 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 yes. Y donde los veía haciendo mal la cara yo decía, no, 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 just joking, ¿verdad? Porque la verdad no entendía nada, pero aprendí muchísimo. Fue una, fue un periodo donde, mire, la vida me cacheteó bastante. Porque antes de salir de mi casa, la prepotencia, ¿verdad? De un adolescente y que cree que los papás hacen todo mal y todo debería ser diferente. Y además yo estaba muy enojada con el mundo y con todo porque no había podido seguir mi carrera. Y llegué a Estados, me hice un novio ahí que me gustaba mucho. En cuestión de tres meses ya estábamos en una toxicidad insoportable. Y él tenía 35 años, quería casarse. Y yo tenía 18 años y ni siquiera sabía por qué él quería casarse. Pero yo no me iba a casar con él, pero tampoco le dije. Y mucha parte de los problemas que tiene la gente hoy en día en las relaciones es que estamos esperando de una persona, algo que nosotros queremos, pero que esa persona nos puede brindar. Y no lo queremos aceptar. Y nos obsesionamos con que esa persona nos lo dé, ¿verdad? Y entonces, en un final, yo llegué a sufrir ataques de pánico. Seguí trabajando con ellas. Ya después, ya hablaba inglés bien y hacía todas las... Las africanas hacían las trenzas pequeñitas que son, ¿verdad? A veces pasaban tres días ahí. Y yo hacía los cornrows y hacía los peinados y me iba bastante bien. Pero mi vida emocional era un desastre. Entonces, cuando ya este hombre está obsesionado y cuando ya yo quedé embarazada, unos tres meses después perdí el bebé. Y yo brincaba de una pata. Entonces, es que yo brincaba de una pata cuando yo... A mí en el hospital me dijeron, no, muchachos, perdí el bebé. Yo casi me pegan en el hospital. Y no brinqué de felicidad en el sentido de que estaba feliz de haber perdido mi bebé. Estaba feliz de que ni mi bebé ni yo estábamos ahora atados a esta persona que nos iba a hacer la vida miserable. O sea, él me amenazaba todo el tiempo con que me iba a echar migración, que él se iba a dejar al bebé y que me iba a mandar a Costa Rica. Y uno tan carajillo y todo, ¿no? Lo único que siente es miedo, 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 ¿verdad? La intentó matar, ¿verdad? Sí. Hubo muchísima violencia. Él nunca me puso las manos encima, pero yo recuerdo una vez que él llegó a buscarme y él me decía, súbase al carro porque vamos a hablar. Y yo en todo momento me negué. Él estaba furioso, furioso, furioso. Trató de meterme en el carro y yo, gracias a Dios y la atlética que siempre he sido, no pudo, ¿verdad? Él se fue muy bravo ese día. Me vigilaba, me vigilaba en el trabajo, me vigilaba donde fuera. Y una vez bajándome del subway para caminar a mi casa, yo tenía que caminar cerca de como tres kilómetros, cuatro kilómetros a las diez de la noche. Y bajándome el subway, en esa área no había nada de gente. Yo era la única que estaba en ese momento sola y pasó un carro haciendo un, ¿cómo se le dice eso? Un drive-by. ¿Disparando? Disparando. Yo me tiré al piso, me quedé ahí, se fueron. Y yo supuse que ya pensaban que me habían, o sea, que me habían pegado. Y no duré cuatro días más en Estados Unidos. Igual me vine, eso pasó como un lunes. Y yo el jueves estaba, venía para Costa Rica con una mano adelante, con una mano atrás. Pero con mi vida. Y siempre muy agradecida con ellas porque a pesar de todo lo que pasó, aprendí inglés gracias a ellas. Aprendí también de la vida un montón gracias a ellas y después solo tocó venir a lucharla por acá. Veinticuatro años. Dios le salva la vida. Sí, entre los, bueno, yo a los 19 vengo a Costa Rica de nuevo y empiezo a entrenar box. Pasan unos cinco años de desmadre, la verdad, porque yo trabajaba, me enfiestaba, de vez en cuando entrenaba y estaba más en la fiesta y entrenaba, trabajando. Y como a los 24 años entro en, yo ya venía con una depresión muy grande, pero a los 24 como que toco fondo y me desespero porque cuando uno tiene muy claro qué es lo que quiere desde pequeño y no lo logra, es devastador cuando usted se da cuenta de que no lo ha logrado, no ha logrado nada, que el tiempo ha pasado y su vida es todo y absolutamente todo lo que usted no quiere o no quería para su vida, lo que nunca hubiera imaginado para su vida. Y llego a pensar que si yo a los 30 años no logro lo que yo me había propuesto desde que tenía uso de razón y tengo uso de razón desde los cinco años que pasaron todas esas cosas, pensé que podía terminar siendo parte del grupo de personas que desprestigian el éxito, la lucha de las otras personas y como me niego rotundamente a formar parte de esa gente, pensé que podía terminar suicidándome. Y siempre le digo a la gente, ay no, yo no tenía muchas ganas de suicidarme. Quise darme la oportunidad. No me sentía merecedora de cosas buenas y fue cuando me di la oportunidad de aceptar a Dios en mi corazón que estaba con su mano extendida esperando a que yo lo hiciera y con eso en mi corazón ya pude entonces darle el chance a él de que él hiciera con mi vida como él quería, de acuerdo al propósito que él tenía para mi vida. Y decidí hacer las cosas con excelencia, excelencia cada día para ver hasta dónde esa excelencia podía llevarme. Y lo interesante de todo este asunto es, yo nunca dije, yo voy a ser campeona mundial. Hay gente que dice que yo lo decía, pero no, yo no lo decía. Porque cuando yo fui pequeña, yo lo único que a mí me preguntaban qué quería hacer, yo decía campeona olímpica, campeona olímpica, campeona olímpica. Y como no lo logré, a mí me daba terror decir que yo quería ser campeona mundial porque me daba miedo fracasar de nuevo. Y me enfoqué en lo que debe uno enfocarse cuando uno tiene una meta. Y es ser constante, desarrollar la disciplina necesaria para poder hacer las cosas incluso cuando no existe la motivación, cuando no existen las ganas. Y ver hasta dónde mi capacidad, mi cuerpo, mis habilidades y todo podían llevarme. Y aquí estamos. Por eso cuando arranqué le decía que el boxeo fue su plataforma porque al final su propósito después de los 24 fue servir. Y en eso está usted ahora muy comprometida con una hoja de ruta que marca una relación con las humanidades todos los días. Y usted me decía que ahora es una, a ver, es una tarea muy dura para los atletas y las figuras públicas que quieren dedicarse a eso porque hay un aplauso hacia el entretenimiento. Sí, digamos, cuando... Y no quiero que piensen que uno es religioso ni nada por el estilo. Yo no soy religiosa. Lo que pasa es que sí puedo hablar desde el testimonio de lo que Dios ha hecho con mi vida. Porque también mucho tiempo hice las cosas sin Él y me llevó a lugares muy feos. ¿Verdad? Cuando uno quiere hacer las cosas para el agrado de Dios uno entiende que el propósito tiene que ver con servir y tiene que ver con tocar la vida de otras personas, de inspirar, de motivar, de ayudar, de colaborar, de tener empatía, de ser solidario, tantas cosas que tienen que ver realmente con que nos necesitamos todos. Y por mucho tiempo, yo tenía unos 10 años de hacer este tipo de labor y demás y creo que mucho del amor que la gente tiene hacia mí tiene que ver con eso más que con ser campeona mundial. Sin embargo, para nadie es un secreto que la sociedad de hoy en día es... Bueno, en realidad creo que siempre ha sido así, pero es más visible el hecho de que la gente es un poco más egoísta, ¿verdad? Es un poco más narcisista. Piensa que los bienes, que somos amos y señores de los bienes, que los animales nos pertenecen, que no nos vemos como parte del ecosistema, sino como dueños del ecosistema. Y asimismo hacia las personas, si una persona está en necesidad, me aprovecho. Si es un negocio, pues negocio, negocio, y no hay integridad, no hay ética. Y, por ejemplo, cuando se trata de humanidades, creo que la gente ha ido, o la humanidad la ha ido perdiendo poco a poco, esa sensibilidad, entendiendo que todos somos importantes. La sociedad está enfocada en entretenerse, porque ya es difícil la vida como es, y aún más difícil es tener que confrontarse a sí mismo, aceptar su cuota de responsabilidad en los resultados de su vida, y lidiar con ello y cambiarlo. Entonces es más fácil señalar, destruir, odiar, y de paso, cuando me aburro de eso, me río un rato de alguien, y la gente está enfocada en eso. Pero así sucede. Si tuviéramos que decir que no salga de Centroamérica, ¿cuál es el amor de su vida? Yo te diría que el amor de mi vida es mi hija, pero dice el Señor que Él tiene que estar primero en todo, incluso antes de nuestros hijos, y es tan difícil, ¿verdad? Porque uno realmente, mi hija lo es todo, pero el amor de mi vida es mi Señor primero, y después, porque gracias a Él tengo todo lo demás. Mi hija y todo, todo lo que Él me ha permitido, porque yo sé que mi vida hubiera terminado hace mucho si yo no me hubiera, si no hubiera tomado la decisión de caminar de su mano. Hace rato hubiera terminado, no estuviera aquí. Si dentro de 30 años, Nia, tu hija, y Brian, Tiquito, tienen la oportunidad de ver esta entrevista y quieren recibir un mensaje suyo, ¿qué les diría? Dentro de 30 años, estaremos casados, Brian, todavía, y Brian y yo. Brian, a mí me va a dar Alzheimer seguramente y yo me voy a desquitar de usted. Es entonces. No. No, este. Si dentro de 30 años ellos vieran esta entrevista y yo no estuviera, porque seguro si estoy, le voy a decir, no, y ahora no pienso así. No, realmente él y mi esposo sabe que a nuestra vida y como a la vida de todo el mundo, han llegado muchísimas personas para quedarse muchas, pocas para quedarse muchas, para llegar a hacer cosas e irse. independientemente de cuál sea la razón por la que se han ido, a veces uno se siente agradecido, ¿verdad?, de que esas personas se fueron, se cumplen ciclos y uno ya no resiente nada. Pero yo sí quiero que sepa por lo menos a mi esposo que siempre me he sentido afortunada de compartir con él cosas que no todo el mundo tiene la oportunidad. Nuestra carrera deportiva, que al final el boxeo nos unió y era un propósito que tenía Dios para con nosotros, que nosotros estemos o no estemos juntos en algún futuro, él fue el hombre que yo escogí y me siento orgullosa de absolutamente todo lo que hemos conseguido juntos porque no teníamos nada y de alguna u otra forma Dios nos ha dado todo juntos y es muy hermoso. Y mi hija tiene que saber que he luchado todos los días por brindarle a ella las herramientas, para que ella pueda defenderse, no defenderse de esa forma, sino de tener una voz, de entender lo importante que es que ella sepa quién es, que ella sepa lo que puede hacer, que ella esté dispuesta a explorar todos sus dones y que ante todo sepa, ante todo sepa que está aquí para servir, que entre ella más llena de amor esté, más respeto pueda brindar, aunque no lo reciba de vuelta, hay alguien mucho más grande que está sonriendo gracias a ella y esa es al final nuestra misión en esta vida, poder dejar cosas muy buenas. Me emociona mucho conocerla y que en tan poco tiempo usted me haya contado tantas cosas, que además son enseñanzas para siempre y que orgullosamente sirve para hacer televisión pública y que además también para sus propósitos que están relacionados con ayudar a la gente. Gracias por traernos hasta el ring, Ana. No, muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias.